Bienvenidos amigos a un nuevo video unboxing Oh no! Si! Acá están! Wacho! Que lindo que son! Buenas! Bienvenidos a un nuevo video! Vamos a hacer el unboxing de los Rocket RP5 G4 Son los nuevos monitores del campo cercano a Rocket Ya no son tan nuevos me parece Pero era lo mejor que me podía comprar en este momento Así que vamos a ver como viene esto embalado ¡Gracias! 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 Están realmente muy buenas Vamos a equipar uno Y ya podemos ver el volumen Y ya podemos ver el volumen En 0 de B Podemos aumentar hasta más 11 Llega hasta 11 Muy bien ¡Gracias! 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 Y bajamos Recorrido total Menos 70 dB Vamos a dejarlo en 0 como está Muy linda la perilla se siente Es así Bien durita Entramos con el botón Área de ecualización Tenemos primero Low EQ Tenemos 5 opciones La primera es un shelf Menos 3 dB en los 60 Hz Nos muestra el dibujo La segunda es un shelf en menos 2 dB en los 60 Hz Y menos 2 dB en los 200 Hz Ahí tengo campanita La tercera es flat La cuarta es un menos 2 dB en los 200 Hz Solo campanita Y la última es un más 2 dB shelf general de los graves Vamos a dejarlo en flat Continuamos opciones Entonces Nos vamos a los flares Nos vamos a los agudos Que decimos con lo mismo Un shelf menos 2 en los 10 K Un shelf menos 2 en los 10 K Después tenemos un shelf menos 1 en los 10 K Y menos 1 en los 3,5 Campanita chiquitita Después tenemos el flat Después tenemos el flat Y después tenemos Más 1 en los 10 K Más 1 en los 3,5 K también Shelf y campanita para arriba Y más 2 shelf en los 10 K Para darle un boost Ahí son parecidas las opciones Pero no son las mismas en los graves y los agudos Y después tenemos un setup De brillo, contraste La verdad que viene muy iluminada la pantalla Ahora puedo dejar un 50% Ahora voy a ver ahí bien en el estudio Trae una perilla de contraste también Vamos a dejarlo del 50% La verdad que se ve muy bien Tiene el famoso Standby de los Rockies Que a medida que pasan unos minutos Y no están produciendo ningún tipo de impulso Los parlantes se apagan Para ahorrar energía, digamos Y después apenas escuchas música Se prenden solos de nuevo El logo está iluminado Al frente Y tenemos La opción de De dejarlo también A media luz Un factor de Reset Lock Esto es para que no se mueva ninguna opción Y volvemos para atrás Bien, con el Lock Igualmente podemos mover el volumen Supongo que lo que no podemos hacer Es cambiar las luces Tanto de atrás como de adelante Vamos a darle a un Lock Y volvemos al principal Esto ha sido, amigos Los Rockies 5 De la opción 4 Un espectáculo Sacerdote Un� Eso es lo que decía Gracias por ver el video.